Después de haberte amado con tanta idolatría Me enferma más el alma cuando te vuelvo a ver O cuando vas sin grota al pie de tu ventana La que ha sido testigo, el testigo tembió no padecer Por eso no quisiera jamás en esta vida Volver a verte amada, que hiciste de mi ser Porque ha sido muy triste después de ser herido Tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se vuelve Un año más que pasa, otro año de partir Otro año que me aleja, me aleja cada vez más de ti Otro año que me encierra, las esperando al día Porque sé que sigo un divino que tú vuelvas a mí Por eso no quisiera jamás en esta vida Volver a verte amada, que hiciste de mi ser Porque ha sido muy triste después de ser herido Tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!